Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, mundo. ¿Qué tal? Soy su amigo Víctor Duroc y estamos en su programa Duroc y a la cabeza. Y el día de hoy vamos a hablarles de una obra muy, muy, muy bonita y bueno, que se refiere realmente, bueno, más bien en estos tiempos que vamos a celebrar el día de los muéridos, de los muertos, para todo el mundo sabrán, tal vez por la película de James Bond de Spectre, la gran fiesta que se hace en México, recordando a nuestras personas que ya se fueron. Y aquí tenemos justamente al director y a la actriz de esta obra que se llama Laca Laca, la señora de los huesos, del hueso, ¿no? Bueno, tenemos con ustedes a Aldo, que es el director, y tenemos a Laura Mónica Rodríguez, que es Laca Laca. Entonces, bueno, muchas gracias Aldo por estar aquí, de verdad te lo agradezco mucho. Y este, Laura, también muchísimas gracias. Entonces, bueno, cuéntanos Aldo, cómo surgió este proyecto. Primero que nada, muchas gracias Víctor. No hombre, un gustazo. Maravilloso, maravilloso. Diana, saludos. La compañera de las ornamentas, que llevamos un ratito en el circuito, con un ballet que les cuente, Laura. A ver, cuéntanos, Laura, del ballet. Claro que sí, el ballet Folclórico Naucalpan, que es quien nos va a acompañar con unos números dentro de esta obra, porque la obra, el maestro Arguelles la pensó que fuera el teatro, pero con música tradicional mexicana, que se compuso en su momento para la obra. Ahorita entra con una música más actualizada, obviamente, pero dentro del folclore mexicano. Y entonces entra el ballet haciendo estos bailes tradicionales. El ballet folclórico ya llevó un ratito también de la maestra Magali Montoya. De hecho, ellos están dando clases normalmente en el Centro Cívico de Satélite y en el Naucali. Todos somos norteños. Sí, 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 yo estoy hasta allá. Sí, un poquito lejos. Y entonces entran estos chicos, que además es maravilloso porque son chicos muy jóvenes. Entonces es la juventud mexicana manteniendo viva esta tradición de la danza folclórica. No, eso es una belleza. Porque no sé, a lo mejor, no sé si a ti te tocó, digo, a mí no me tocó, pero mis compañeras de generación, digamos, que daban danza folclórica en la escuela y ahorita ya no. Entonces, pues se perdió un poquito ese rollo y ahorita están retomando ellos esa parte y la verdad es que va a engalanar mucho la obra porque te pone también esta fiesta. A veces los extranjeros se espantan porque dicen, es que festejan la muerte. No, recordamos a los que se fueron y celebramos a los que siguen vivos. Celebramos la vida, claro. Exactamente. Entonces es recordar la muerte porque al final todos vamos a llegar ahí, pero celebrando que seguimos vivos y que seguimos estando aquí. Y eso es en la danza también. Recordar que, pues, digo, obras como La Llorona, que es un son precioso. Ah, también La Llorona, que es uno de los números. Va a ser la próxima que van a poner en escena. Sí, es una obra de la maestra Doris Camarena, que muchos la conocen, es una excelente… Sí, una agroaccionista, escritora, por ejemplo, de Pantera, ¿no? Es correcto. De la serie. Así es. Estuvimos haciendo hace poco una especie de podcast de leyendas mexicanas y nos divertimos a lo grande de la maestra. Y a ella le gusta escarbar en la historia, tratar de encontrar a estos monstruos mexicanos, monstruos prehispánicos, monstruos de la colonia. Claro, claro. Y contarlos, ¿no? Entonces hemos participado con algunos para su revista virtual que hacen, pero es delicioso, la verdad. Y no hay como salir de un teatro, como salir de… o de que veas incluso la tele y que se te hinche el pecho de orgullo, ¿no? Por supuesto, claro. No, hombre, sí. Esto es el Viva México de adeveras. Sí. Eso es lo que tratamos de hacer con Calaca. El elenco que traemos son, de verdad, puros actorazos tremendos. Gente que… solo si vas al teatro los conoces, ¿no? No son de televisión por circunstancias de la vida. Incluso yo tampoco, pero por circunstancias de la vida llevo ya más de 30 años en escenario, ¿no? Bueno, y es que realmente el teatro es lo que te forma como actor. Así es. El teatro es… ya después te puedes ir diversificando para televisión, para cine, pero el teatro es la base. O sea, esa es la base. Porque yo conozco muchas personas que hacen televisión y de repente los metes en un escenario de teatro y dices ¡Ah! ¡Socorro! Sin embargo, si pones a alguien de teatro en la televisión te lo haces sin ningún problema, en el cine sin ningún problema. Una cosa que yo sí les quiero decir, aprovechando esto, a las nuevas generaciones y a los chicos que estén estudiando actuación o que quieran ser actores más bien, que quieran salir en la tele y esto, estudien, chicos. Realmente estudien porque, bueno, ahora a pesar del internet y todo eso, en las escuelas es donde van a encontrar las oportunidades, porque ahí van los productores a buscarlos y sobre todo hagan teatro, porque también en el teatro ahí es donde los ven. Porque si ustedes hacen una telenovela, un comercial, una serie, la gente no va a ver realmente toda su capacidad histriónica. Y en una obra de teatro puede haber muchas mayores probabilidades de que vean más de ustedes. Perdón que te haya interrumpido, continúa. Y yo creo que tiene mucho, gran importancia esto que mencionas. Nosotros ahora volteamos a ver todo lo que se hace en Hollywood, estas series de superhéroes, de Marvel, de DC, y lo que vemos son puros actores ingleses y europeos. Y lo curioso es que ellos nunca dejan de hacer teatro. Exacto, exacto. Y dices, ah, cómo actúa, a ver. Y es algo a veces tan absurdo lo que está haciendo, pues es Iron Man, es algo, es el doctor extraño y, ah, mueve acá. Ay, y hasta ellos yo creo que les da risa, ¿no? Y aquí vas a sacar un anillo de poder y le das vueltas, entonces está regresando el tiempo. Y tú como actor, ok. Ah, perfecto. Pues dices, ¿cómo lo logran? Yo creo que lo logran con esa imaginación. Claro. Que solo te puede dar el contacto con el teatro, ¿no? Y que el teatro es trabajar con la energía que te da la gente. Así es. Yo creo que no hay nada más maravilloso. Y de verdad que traemos, por ejemplo, también además de Diana Golden, está Luis Domingo González, está Aponte, saludos Aponte, a César Guzmán, está… Ah, César también, claro, claro. Sí, a César, sí, lo creo. Tani González, Fernanda Caso, Elena Jaramillo y… Elena, aparte de actriz, ella ha trabajado mucho con producción y es tiktoker, entonces ahora que todo este rollo moderno, ella también es tiktoker y sobre todo algo que ha hecho la compañía y que, bueno, mucha gente quizá que está viendo y que dice, es que yo quiero ser actriz, pero no soy bonita, no tengo un cuerpo perfecto, no tengo tales medidas y es algo que nosotros siempre hemos dejado de lado. O sea, la compañía, les digo yo que somos el club de los corazones rotos, porque con nosotros ha llegado mucha gente que en su momento… De los corazones talentosos. Exactamente. No, mejor. Pero rotos porque los han rechazado a veces de otros lugares. Sí, no, claro, y eso se sigue dando y se da y se da y se da. Claro, que te dicen, no porque no eres blanquita, ¿no? O no porque no eres delgadita o no porque… Y acá han expetado. No, pero en México no pasa eso. No, no, en otros países. No, en otros países. O sea, en México, yo creo que va a la cabeza, ¿no? O sea, en Catepec, pero aquí en la Roma no pasa. No, pero yo creo que va a comparación de dos a la cabeza. O sea, pum, 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 pum. Sí, claro. Porque no hablo más. Sí, exacto. Pero bueno, hemos aprovechado precisamente ese talento y de verdad que lo hacen de una manera maravillosa. Entonces ella ahorita con esta confianza que le dio a trabajar en teatro precisamente. Exacto. Fue que empezó a hacer todo esto de los TikTok, ¿no? Y ahorita tiene bastantes seguidores. Sí, que también ese es otro cambio. Así que de repente, híjole, así como dijiste ahorita, ching, así jugando como el Iron Man. Te encuentras con los TikToks y dices, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué onda con esto? ¡No! Pero bueno, así está. Pero que vean eso, ¿no? Como decía Aldo, Benedict Cumberbatch, por ejemplo, que es un actor que mucha gente dice, ¡ay, guau, qué actorazo! El señor no ha dejado de hacer el teatro de Shakespeare. Claro, claro. Y se dan los tiempos entre sus películas de Hollywood. Y él le ha dicho que nunca va a dejar el teatro, ¿no? No, no, nunca. Macaboy también, o sea, todos ellos. Sí. Hagan lo que hagan, están en el teatro. Y lo que decís de la diferencia, en la pandemia sacaron Frankenstein, con un actor que hacía también Sherlock Holmes, pero en Estados Unidos, que salía con Lucy Liu, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, la serie no me acuerdo cómo se llamaba, Elemental creo que se llamaba. Y hacen ellos dos los personajes, el doctor y el monstruo. Pero uno solo ha hecho televisión, que es el que hacía esta serie gringa, y Benedict ha estado en el teatro. Se ve la diferencia… Notoria. Veía ser el cambio de energía, pero gruesísimo. Los dos son muy buenos actores, pero… Sí, pues sí. Un Frankenstein tremendo que hacen, hablando de monstruos. Claro. También tenemos un regreso al teatro de una gran amiga que se llama Sunya, Sunya Gursa, maravillosa y el debut de su hija, Saori, que es una niñita así. Chiquitina. ¿Qué edad tiene? Uy, tiene que serás… Cinco o seis años. Y es nuestra calaquita. Realmente ella fue nuestra primera calaquita, pero estaba de brazos. Estaba recién nacida. Recién nacida. Y bueno, por la maternidad un poquito se alejaron del teatro. Y ella ya está ahora haciendo novelas y está haciendo todo, comerciales, etcétera. Chiquitina. Y le gusta. Es que eso es lo importante. Es la más emocionada. Y lo trae en la sangre, porque Sunya, ella es hija de Miguel Gursa, que en paz descanse, que es quien colaboraba con todos estos animales que se usaron para el cine, para películas, para novelas, etcétera. Y además su mamá pertenece a la dinastía Valdés. Entonces ella ya lo trae. Saludos, chamacos. Sí, ya lo trae en la sangre. Valdecianos. Es correcto. Oye, este… Bueno, mira, queridos, tenemos unas imágenes de la obra de teatro esta de la calaca, la señora del hueso. O la señora del hueso. Es calaca, nuestra señora del hueso. Nuestra señora del hueso. Entonces tenemos unas imágenes para que vean y se den una idea. Y ahorita ya les vamos a decir en dónde la pueden ver, los horarios y todo, pero véanla para que se empiecen a emocionar. Y hay que apoyar al teatro mexicano. ¿Tenemos las imágenes por ahí, Fer? Ajá. Entonces, bueno, seguimos mientras aparecen las imágenes. Pues como es el… Cuando es Día de Muertos pasan muchas cosas, ¿eh? O sea… No, sí. Sí. Cuando es Día de Muertos pasan muchas cosas, como que de repente no aparezca la imagen. Sí, no, exacto. La energía como en el teatro, ¿no? Ya ves que en el teatro siempre te bajan el volumen, te mueven las velocidades. Es contar a todo lo que nos pasa. ¿En serio? Sí. Cuéntanos algo. Una anécdota. Ah, una anécdota. Así chiquitita antes de que empiecen la… Ya cuando la mujer y la diga, ahora sí pasan las imágenes. Ok. Fíjate que cuando se estrenó nuestra primera obra de la compañía, se nos movía el audio. O sea, se aceleraba la canción y se retrasaba. Sí. Y estaban ensayando y me gritan, me dicen, ¿por qué no le pusiste la canción? No le muevas. Y yo salgo del otro lado de, yo no estoy junto a la computadora, ¿no? Yo estaba en otro lado. No, y además aparte, súmale a eso que la tecnología no tiene palabra, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, entonces todavía había sidines, entonces ya ahora ya no. Pero me acuerdo que estábamos actuando y era un teatro muy, muy grande, estos que todavía tenían paso de gato. Ajá. Y arriba en el paso de gato veíamos alguien ahí, todo torcido viendo la obra. Dicen, ¿quién será? Como una sombra, sí. No, la mejor fue aquí en el Teatro de la Pirámide. ¿Pero qué, no era nadie? No, era una sombra. ¡Guau! Y lo mejor fue aquí en el Teatro de la Pirámide. No, no. Esa misma obra se estaba presentando. ¿Cuál? ¿Esta? ¿La que la caja? No, era una que se llama… La noche de las cornamentas. La noche de las cornamentas. Ah, ok. Y se estaba presentando, nos regalaron un cuadro y lo pusieron en el escenario los muchachos, como, ay, para que nos dé suerte. Están en una escena donde se confrontan los dos personajes y el cuadro no se cayó así, sino salió hacia el frente, digamos, como si lo hubieran empujado. Sí, ¿cómo está así? Entonces, cae, se estrella y obviamente salió en todos los vidrios por todos lados. El director y yo estábamos al fondo porque yo estaba de técnico. Nos quedamos los dos fríos y el público así como, ah, qué buenos efectos, no manches. Bueno, pues, quiso participar, ¿no? Sí, exactamente. Y salió mucho mejor, ¿no? Exacto, pero sí. Pero igual fue, pues, no sabemos qué pasó, ¿no? Sí, bueno, pero mientras haya sido para el bien de la obra… Claro. Que se repita, que se repita, ¿no? Yo salí huyendo porque al final de la función estaba recogiendo mi producción y por alguna circunstancia me quedé solo en el escenario. Uy, ajá. Y este teatro La Pirámide, pues, una pirámide prehispánica. Es el que está ahí en este… En discuadro. Ajá, exacto. Sí, ese me lo. Y estaba subido en una escalera, y me jalan la escalera. Y vas para el piso. Y no había nadie. No había nadie. Y uno semejante, nada más me paré. O sea, no se resbaló. Me la jalaron. No, sentí que la jalaron. Y nada más salí corriendo. Y nada más le digo una guarrada. Oye, es que se me olvidó alguien en el escenario, ve por él una alfombra que habíamos llevado. Me dice, sí voy. Y dije, no, ya no vuelvo a entrar. Y nada más viene, corre, corre con la alfombra. Ya, ya, ya. ¿Qué pasó? No, no, nada, nada. Dije, no, pues, a mí tampoco me pasó nada. Y dice, es que a mí no me la jalaron. ¿Qué onda? No siempre es bueno que te la jalen. No siempre es bueno que te la jalen. Oye, Fer, ¿ya tenemos las imágenes? ¿Listo? Sí, ya, porque ya pasaron por acá los dos carteles. No, pero el video. El video. Ya lo pasaste. Ya, venga, 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 venga. Ah, sí, nuestro videíto. Un pequeño video. Sí, ahí viene el videín para que vayan viendo. Fui no pa' robar al cliente. Las cosas que valen cinco, él siempre las daba, mente. Pero se murió de frío, pobrecito de repente. Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recaneja calaca A todos esos careros, lleva a todos los de corgata Indeseables susurreros, chupan como un garrapata El obrero gana el pan, con el sudor de su frente Para que sus hijos coman aunque no lo suficiente Mientras muchos abusivos viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo Tucu, tucu, tiquitaca, que recaneja calaca Yo les pido una disculpa, si es que ya metí la bata Aunque son muy parecidos, no es lo mismo buen que vaca La balanza de la vida está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada El trabajo del obrero no tiene compensaciones Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones Yo conocí un comerciante, bueno pa' robar al cliente Las cosas que valen ¿Qué tal queridos? ¿Cómo vieron? ¿No se les antojó? Está muy bonita Y bueno, aparte evidentemente porque son 13 Farsas Sí Y seis de ellas adaptadas por nuestro querido Aldo Y entonces pues está muy padre ese rollo Vayan a verla de verdad, vayan a verla Antes de avanzar, ¿dónde se presentan? Bueno, vamos a estar en el Teatro Enrique Elizalde Ok Ahí en Héroes del 47, ahí en Coyoacán Lo que era antiguamente el Teatro Coyoacán Y vamos a estar el jueves 3 y el jueves 10 de noviembre A las ocho y media de la noche Ok Y hay grandes sorpresas Jueves 3 y jueves 10 de noviembre Sí ¿A la qué hora me dijiste? Ocho y media de la noche Ocho y media de la noche Solo hay dos funciones Uy, dos funciones O sea, por favor no se la pierdan Además está muy céntrico, está muy cerca de División del Norte El Metro General del Mamaya Ajá, exactamente Y vas a decir algo Sí Que iba a haber muchas sorpresas Esto ha sido gracias a nuestra productora Que se está arriesgando con nosotros Rose Ávila Que le mandamos un saludo Rose, saludo a Rose Que es una mujer, mi respeto Se ha estado al borde de la muerte dos veces este año Por el COVID No, por otras Por otras complicaciones Por las tristezas de la vida Pero eso es otra historia Ánimo Gracias a Dios sobrevivió Porque es una persona que apoya al teatro Aunque pierda Y que, bueno, siempre que apoyas al teatro pierdes Pero bueno, eso es Tristemente Por eso vayan Vayan Exactamente Vayamos Apoyemos al teatro mexicano Porque es nuestra identidad Es nuestro tesoro Y es como la comida mexicana Excelente Cuando sales de aquí Todos te premian Y hay grandes sorpresas Porque vamos a dar al final un cóctel Para todo el público Un cóctel Un cóctel Y tacos de canasta ¡Ay, qué rico! Para que puedan convivir con el elenco Para que puedan convivir con el elenco Para que tomen la foto Exactamente Exactamente Para que hay alguien que en su casa Que ahora le llaman Exactamente Que por cierto, Diana Mucha gente no sabe Pero Diana no solamente es actriz Que es como mucha gente la conoce Diana fue alumna del Maestro Arguelles Y de hecho es dramaturga Así es, así como Aldo Entonces, Diana también ha escrito teatro Exactamente Igual que Doris Camarena También fue amiga y alumna del Maestro Arguelles Entonces, es todos los hermanos Arguelles También Gerardo Luna Que es el director de SOGEM Que precisamente también nos cobija en este teatro Él también estuvo con el Maestro Arguelles Entonces, ahora sí que están haciéndole sus alumnos Y amigos, pues un homenaje Con su trabajo en esta puesta en escena Pues yo creo que les va a ir muy bien Y de verdad, qué bonito Más bien, gracias Por estar haciendo esto Para rescatar las tradiciones mexicanas Más en estos tiempos Que muchas cosas han cambiado Y van a cambiar más todavía Entonces, rescatar eso Porque México es grande México tiene mucha cultura Desde gastronómica Hasta de todos lados Histórica, arquitectónica De todo México es un gran país Por eso Ha soportado todos los embates Que nos han puesto Pues qué Qué les digo Todos los gobiernos Pero México no se cae México está arriba Y precisamente por eso No se aprovechen O sea, al contrario Apoyemos Apoyemos siempre A México En todo Y sobre todo Y en este caso Pues evidentemente Con el teatro Con la cultura Que la cultura es algo Que no se debe perder jamás En este bello país Redes sociales Estamos en Facebook De su servidora De su servidora Que también como hago radio Por internet Y conecto Que es Así me encuentran Tanto en Facebook Como en Instagram Arroba Lemon Q Q Q de queso E de Ernesto Así estamos Tanto en Instagram Como en Twitter Como en Facebook Y ahí está pues toda la información Obviamente de la obra de teatro Más tiene precios muy accesibles En Preventa O si quieren llegar directo Y dónde pueden adquirir los boletos Preventa Lo pueden hacer a través de Whatsapp Que es el 55540 47 566 Ahí me mandan mensajito Repítelo Claro que sí Es 55540 47 566 Ahí nos mandan mensajito Y nosotros les mandamos Su boleto digital Que se los van a cambiar Por el físico En la taquilla Para que lo tengan de recuerdo Excelente O pueden llegar directo A la taquilla Pero ya sale más carito O a través de Ticketmaster Pero obviamente ya sale más carito Entonces Tienen esas tres opciones Ticketmaster la ventaja Es que bueno Lo puedes comprar con tarjeta A meses sin interés En esas cosas Eso sí Que luego te funciona A doble Un cuchillo De doble fila Pero ahí estamos Ahí pueden adquirir sus boletos Y bueno Como decía Aldo Al final a veces nos quejamos Por ejemplo Ahora que fue esta presentación En el Zoc A lo que todo el mundo se quejó De que hay Jalan un buen de gente Esta sin nuestra cultura Tal Que es otro tipo de cultura ¿Cuál presentación? No entremos en detalles De Grupo Firme Que se armó Ah, claro Pero también es cultura Bueno Es cultura popular Pero también ¿Por qué estos? ¿Por qué el reggaetón triunfa? ¿Por qué gente como exactamente? Como Grupo Firme Triunfa Porque se apoyan entre ellos Y los que a veces dicen Tener más cultura No nos apoyamos entre nosotros ¿No? Entonces Si no mantenemos vivo Por ejemplo Yo pertenezco a la escena oscura El metal Y el rock Y todo eso Si no vas a las tocadas Las bandas desaparecen En el teatro igual Si no vas al teatro Este tipo de teatro Que como tú decías Te hace pensar O sea que es algo Que te divertiste Pero también algo Te mueve en la cabeza ¿No? No nada más sales Y dices ¿Qué se trató? ¿Quién sabe? Te consentiste Exacto O sea que no salgas como que vi No sé No Algo que te mueva Solamente se mantiene vivo Si la gente va Porque si no Pues no hay manera ¿No? El aplauso es precioso Pero no paga la renta Entonces Obviamente necesitamos Que la gente Vea esto Además Les digo A un precio muy accesible Y que además No solo te vas a divertir Vas a aprender Te vas a pasar Pues bastante bien Pues muchísimas gracias Ya saben dónde estamos Ya nos queda muy poco tiempo Muchas gracias Aldo Por estar acá Muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias Laura Y queridos televidentes Pues nos vemos el próximo sábado Muchas gracias por ver este programa Vamos al teatro Nos vemos Buenos días Tardes Noches Pasión Vamos a ver el próximo sábado